aquí vamos de nuevo bienvenidos todos al canal aquí hoy les quiero mostrar otro vídeo sobre el hotel bahía príncipe fantasía en punta cana república dominicana ya hemos estado mostrando muchísimos vídeos sobre este hotel porque a nosotros nos gustó muchísimo pero hoy les queremos mostrar nuestra suite con vista al jardín la cual nosotros escogimos y nos gustó muchísimo por tanto se las vamos a mostrar a ustedes y aquí estamos en el segundo piso este es el pasillo que nos lleva hasta la habitación y aquí ya ustedes mismos pueden ver cómo es la decoración la iluminación y demás a nosotros nos gustó es muy tranquilo aunque el hotel está bastante lleno pues no hay ruido en los pasillos y demás así que bueno para nosotros ha sido maravilloso y solamente el primer día si tuvimos un detallito que no nos gustó y fue el olor de la habitación porque cuando llegamos olía a humedad pero como nosotros trabajamos en hoteles y sabemos cómo funciona todo pues no fuimos a quejarnos ni nada solamente hablamos con la chica que limpia la habitación y la verdad que todo se resolvió positivamente aquí pueden ver cómo es la decoración como tienen todo bien preparado acá para que haya tranquilidad y paz en los pasillos así que bueno aquí les voy a mostrar cómo es nuestra suite y la puerta se abre con la misma manilla que te dan para el todo incluido también abre la puerta y sigan para acá porque aquí a la izquierda tenemos el closet y este es el espacio que hay para los zapatos también hay una caja de seguridad para guardar todos los documentos importantes las tarjetas de crédito los pasaportes todo lo que queramos tener seguro acá y esta otra sección del closet es para la ropa que queramos colgar hay colchas extra hay una plancha la tabla de planchar y tengo entendido que también tienen la información para si quieren usar el servicio de lavandería y bueno la verdad el closet tiene espacio suficiente para las personas que vienen por una semana o por dos semanas pues ciertamente hay bastante espacio para colocar aquí todas las pertenencias así que bueno a nosotros nos pareció bastante grande el closet está bien así que acá a la derecha tenemos el baño sigan para acá y el baño tiene una ducha que tiene dos formas tiene la ducha desde arriba y también la ducha de teléfono que le llamamos tiene el jabón el champú y el acondicionador colocado en la pared como ya casi todos los hoteles tienen pero bueno que es algo muy conveniente para no tener que estar viviendo todos los días pues ahí está dura para una semana prácticamente suficiente y aquí bueno siempre dejan bastante papel sanitario siempre dejan todo muy limpio y muy bien colocado y sigan viendo porque acá tenemos también otra parte que es bien bonita porque tienen el espejo para maquillarse el secador de pelo y el área de lavamanos tiene dos o sea que tiene suficiente espacio para dos personas para cada cual hacer sus cosas independiente y allí tenemos también el jacuzzi que también funciona muy bien y lo mantienen muy limpiecito la verdad que si uno tiene tiempo pues se puede dar un buen baño en el jacuzzi y la ventana que tiene tiene como una cortinita pero también se puede abrir y se puede ver todo la habitación y da hasta la vista para afuera para el balcón así que todo muy muy bonito muy conveniente y ciertamente muy limpio así que vamos a mostrarle un poco más para allá sigan 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 aquí vamos para que vean la habitación como tal y aquí está bueno por supuesto como todas las habitaciones tiene su televisor tiene aquí más gavetas más espacio para colocar pertenencias y bueno la verdad todo muy bien pensado sigan sigan porque también hay una mesita que bueno es para la computadora para solamente sirve para decoración para nosotros nunca la usamos y bueno esta ventanita es la que le decía que se puede correr la cortina y bueno se puede ver el espacio del baño se puede comunicar visualmente el baño con la habitación así que miren qué bonito todo vamos sigan sigan con nosotros y aquí tenemos también el teléfono para llamar a room service o a la recepción o para pedir cualquier otro servicio así dejan preparada la cama todos los días ellas hacen el servicio todos los días y la verdad que dejan la habitación muy limpia y muy bonita y acá también pueden ver que hay un sofá cama que nosotros lo usamos como sofá pero en caso de que venga una persona extra pues se puede usar como una cama extra así que bueno es bastante conveniente también y allí ya podemos ver el pequeño balcón que yo digo pequeño balcón pero bueno es bastante distancia yo pienso bastante espacio para uno disfrutar después de un día de playa tiene dos sillitas y una mesita y bueno la vista es maravillosa porque desde aquí vemos la puesta del sol se ven los carritos pasar para la playa se ve el jardín y es muy conveniente porque también se ve el hotel puntacana que está detrás miren aquí les vamos a mostrar sigan para acá y a mí particularmente me gustó mucho este balconcito porque desde aquí puedo ver la puesta del sol desde aquí se ve el hotel puntacana como les decía y también se puede ver esa maravillosa vista en la tarde ese atardecer cuando el sol se está poniendo es maravilloso y además se ven los carritos que pasan a llevar las personas a la playa así que por allí pueden ver no sé si se ve pero por allí pueden quizás ver los carritos pasando allí hay dos que están parqueados por allí porque ellos van pasan cada seis minutos por frente a este edificio y van hasta el final a llevar a las personas a la playa y luego regresan y así se mantienen todo el día creo que comienzan como a las seis de la mañana y hasta por la tarde todavía por la noche están pasando o sea que es muy conveniente para ir a la playa porque aunque se puede caminar es bastante la distancia y algunas personas pues nos gusta más pues ir en el carrito porque es bastante bastante calor acá y bueno son como tres diría yo como tres bloques para llegar hasta la playa así que así es la habitación aquí pueden ver un poquito más y Y aquí tenemos la estación del café con la máquina de café. También tiene la reposición diaria de café, té y todos los ingredientes que necesitamos para el café. Y aquí tenemos el minibar que también lo reponen diariamente. Lo rellenan con cerveza, refrescos, jugos y algunos snacks. Así que bueno, todo esto está incluido y es parte también del servicio que ellos ofrecen diariamente. A nosotros nos pareció muy bien todo lo que ofrecen acá. Así que bueno, en sus comentarios me pueden decir si a ustedes les gustó esta habitación. Y bueno, nos despedimos desde aquí. Así que bueno, les enviamos un inmenso saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!